Encendido estático de SN8 rumbo al vuelo de 15 kilómetros. Última actualización del ensamblaje y desarrollo de los prototipos Starship y Super Heavy. Lanzamiento de Sentinel-6, Michael Frehley por Speax. Un lanzamiento más de Starlink con tres récords asociados, así como el lanzamiento de la misión Chang'e 5 y JDRS-1. Por último, otras noticias asociadas al mundo espacial en nuestra sección Extra del Espacio. Bienvenidos chicos y chicas a una semana más de noticias y actualizaciones del mundo espacial en nuestro canal Explorando el Espacio. Mi nombre es Darien y como cada semana los estaré acompañando en el episodio de hoy. Te invito a suscribirte para que no te pierdas los videos del canal cada semana. También le quiero dar las gracias a todos los que han estado apoyando el canal desde sus inicios y ahora sí, vayamos a los detalles. Varias semanas llevamos anunciando el vuelo de 15 kilómetros del prototipo SN8, pero sin confirmación alguna. Algo que cambió definitivamente hace solo unos días. El proceso de preparación de SN8 para el tan esperado vuelo, finalmente el 24 de noviembre después de un corto pero exitoso encendido estático realizado por los chicos Spey-X, donde la inición de los tres motores fractos SN30, SN36 y SN42, como siempre causó sensación en aquellos que siguen el proceso de Starlink. El propio Elon confirmaba en su cuenta de Twitter el éxito del encendido estático, así como otras informaciones reveladas sobre Starlink. Repasemos a continuación. Primero, Elon proclamaba el encendido estático de SN8 todo un éxito y apuntaba hacia el primer vuelo de 15 kilómetros la próxima semana. Segundo, en su tweet, Elon además dejaba claro que el objetivo del vuelo de 15 kilómetros es probar el ascenso de los tres motores fractos, realizar la caída libre, donde por supuesto se probarán los alerones superiores e inferiores del vehículo durante su descenso. La transición del uso de los tanques principales a los tanques de respuesto en el cono superior del vehículo. Y por último, el aterrizaje en tierra firme, después de voltear el vehículo de la posición horizontal a una posición vertical. Además, Elon respondía algunas preguntas, entre ellas, qué posibilidad de éxito le veía al vuelo de 15 kilómetros, a lo que respondió que un 33% de ser satisfactorio. Dejó saber también que no había una actualización en cuanto a la nueva versión de las patas de aterrizaje, y que había mucho que debatir al respecto. Hablando de actualización, además anunciaba que se verán cambios significativos en el prototipo SN15, tendremos que mantener los ojos abiertos y ver qué nos trae esta serie por venir. Y por último, que los tanques principales para el vuelo de 15 kilómetros serán llenados, pero de manera parcial. Mucha la información dada por Elon y que nos mantiene al tanto del desarrollo de tan increíble vehículo con los ojos puestos en el planeta Marte. Según los cierres de carreteras y un reciente Twitter de Elon, el vuelo de 15 kilómetros será no antes del miércoles con un encendido estático adicional el lunes 30 de noviembre. Recordemos que SPEEX, para realizar el despegue de SN8 y completar el vuelo suborbital, toma en cuenta varios factores, entre ellos el clima, así como los permisos necesarios para asegurar el área de lanzamiento y aterrizaje. Recordar que puedes mantenerte al tanto en nuestra cuenta de Twitter, así como en el canal de NASA Spaceflight, donde estarán cubriendo todo el proceso. Por otra parte, en el área de producción, se realizaba la entrega de un nuevo motor Raptor, el serie número 44, que por alguna razón realizó el viaje con dos motores Merlin utilizados en los Falcon 9 de SPEEX. Aún se desconoce en qué prototipo será utilizado el SN44. Minutos después del motor afectado durante el tercer encendido estático, SN32, ¿era montado junto a los motores Merlin, quizás rumbo a McGregor? Durante la semana, SPEEX culminó el ensamblaje del prototipo Starship SN9, incluyendo el acoplamiento del cono superior del vehículo, que al parecer esta vez será transportado a escala completa hacia el área de lanzamiento. En la infografía de Brendan, podemos ver además el avance con los otros prototipos e incluye el SN10 prácticamente esperando por el cono superior. SN11 parcialmente ensamblado con todas las partes ya completas y partes del SN12, SN13, SN14 y SN15. Menuda labor la que se traen estos chicos. Otras partes vistas en el área de producción fueron la construcción de nuevos conos, nuevos anillos, la entrega de unas partes desconocidas, así como otras que ya hemos visto en otros prototipos, entre ellas los tubos de transferencia de combustible y la base donde los motores raptos van instalados. Mary Boca-Chicagal sorprendió a los chicos de SPEEX removiendo las cubiertas térmicas del SN5. En la rampa de lanzamiento orbital, donde en nuestro episodio anterior vimos la preparación de la base de una nueva estructura, al parecer se trata de la construcción de lo que parece ser un nuevo bóngar. Este muy similar al construido cerca de la rampa de lanzamiento suborbital A y B. Aunque desconocemos el propósito, esperamos muy ansiosos saber que se trae SPEEX entre manos esta vez. Nuevamente queremos dar las gracias a Mary de NASA Space Flight, RGV Aerial Photography y todos aquellos que nos mantienen al tanto de todo el proceso de Starship en Boca Chica, Texas. Les dejo los contactos en la descripción si desea seguirlos para una actualización diaria. Nuestra sección de lanzamientos viene esta semana cargadita y empezamos con el lanzamiento del satélite Sentinel-CA, que en nuestro episodio anterior se encontraba a punto de ser lanzado desde la base aérea de Vanderbilt, California. Después de casi un año sin realizar un lanzamiento desde dicha base, SPEEX, el 21 de noviembre a las 5 y 17 UTC, con su Falcon 9 Bloque 5 y la nueva etapa B1063, despega con éxito desde la rampa SLC-4E. La primera etapa regresó 8 minutos después del lanzamiento a dicha base con un exitoso aterrizaje en tierra que ya no son muy comunes ya que la mayoría de estos son recuperados en el mar. Destacar que SPEEX, con este lanzamiento, ya completa un número de 22 lanzamientos orbitales en un año y supera su récord de 21 en el año 2018. Además, las nuevas cofias utilizadas en la misión fueron recuperadas siguiendo el programa de recuperación de SPEEX que se convierte en otra tradición para la compañía. Un satélite oceanográfico construido por Airbus Defense and Space para la Agencia Espacial Europea y donde NASA además tuvo una importante participación, tiene como objetivo la medición de la altura de los océanos que tan importante es para los estudios de los cambios climáticos en nuestro planeta. Suerte para el equipo de Sentinel-CA Otro lanzamiento realizado por la compañía SPEEX y esta vez con varios récords fue el de la misión Starlink-15, donde la compañía reutilizó la primera etapa B-1049 por séptima vez, además de realizar el cuarto lanzamiento en un mes por primera vez desde la fundación de la compañía y se completaba el lanzamiento número 100 de un Falcon 9. El despegue fue todo un éxito, como os tiene acostumbrado SPEEX desde la plataforma SLC-40 ubicada en Cabo Cañaveral, Florida. Después de pasar Max-Q, la separación y reentrada de la primera etapa se realizó sin dificultad. El aterrizaje de la primera etapa B-1049 ocurrió ocho minutos y medio después del despegue y en la barcaza autónoma of Courage de Lovio y parece que esta será la primera etapa en realizar ocho lanzamientos en un futuro, lo más probable con otra misión Starlink. El despliegue de los 60 satélites se realizó de manera exitosa y ya suman 955 de estos satélites lanzados desde Cabo Cañaveral. Aunque no todos se encuentran operativos, unos 880 ya prestan servicios a través del programa beta de la compañía, Better Than Nothing, que con cada lanzamiento mejora sus servicios. Otros dos lanzamientos fueron realizados durante la semana. Uno, el del cohete chino Long March 5 y la misión Changin 5 donde pretenden recolectar muestras lunares y regresar a la Tierra para el día 6 de diciembre. Por último, el lanzamiento realizado por JAXA desde Japón del cohete H-2A en la misión JDRS-1 operado por Mitsubishi durante la noche del domingo a las 2 y 25 am hora del este. La carga fue un satélite de comunicación secreto para el programa de reconocimiento y ciencias de Japón. Les dejo el enlace en la descripción si desean aprender más sobre esta misión. En nuestra sección extra del espacio, anunciamos el comienzo del ensamblaje del SLS que formará parte del programa Artemisa 1. La primera de 10 partes que formará parte del vehículo fueron posicionadas en el lanzador móvil de la NASA. El resto del ensamblaje que tendrá parte en el edificio de ensamblaje de NASA en Kennedy Space Center son los primeros pasos para el lanzamiento de la primera misión no tripulada programada para el año 2021. Por último, quiero dejarles el video publicado por ROCKERLAB en su último lanzamiento, donde recuperó desde el agua la primera etapa con la intención de ser reutilizada. En el video, se puede ver la separación de la primera etapa y la segunda etapa, así como el encendido del motor PRODEFOLD diseñado para el vacío. Suerte a ROCKERLAB. Una vez más, les quiero dar las gracias a todos aquellos que cada semana nos apoyan y acompañan durante cada video de noticias. Si te gustó este video, te invito a compartirlo con aquellos interesados en el mundo espacial. Y si aún no lo has hecho, dale a un me gusta, suscríbete y dale a la campanita para ser notificado de nuevos videos. Además, si estás buscando una comunidad donde compartir con aquellos interesados en el mundo espacial, te invito al canal de Discord de Frontera Espacial, donde encontrarás noticias, actualizaciones y mucho más. Les dejo el enlace en la descripción. Nos vemos la próxima semana.